Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora. En lo que se incorporan los participantes, vamos a esperar un minuto para poder iniciar con la capacitación. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estoy esperando que se incorporen todos. Tenemos ya ocho. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal su día? Buenas noches. Muy bien, herenciado. Muchas gracias por tu voluntad. Ok. Qué bueno. Hoy ha sido un bonito día, ¿verdad? No ha estado lloviendo mucho. Llovió, pero se calma bastante. ¿Verdad? Sí, ha llovido poco. Así es. Por un lado mejor, ¿verdad? Porque no nos, porque nos da tiempo de llegar a la casa para poder y no mojarnos, ¿verdad? Porque esta lluvia, en lugar de caernos bien, nos puede enfermar. Sí, da gripe. Así es. Veamos. Yo tengo 13. Muy bien. ¿Verdad? En lo que se incorporan. Por ahí le voy poniendo ya la presentación, ¿verdad? Para que vayamos iniciando. Para que vayamos iniciando. Ya hay 17. Muy bien. Ok. Vamos entonces a comenzar. ¿Verdad? Recordar siempre, ¿verdad? Que traemos una temática. Veamos la sección. Hoy vamos a ver un menti. ¿Verdad? Este. Así es que espero que participen todos los que se van incorporando. ¿Verdad? Muy bien. Y por acá tengo el enlace que voy a compartir con ustedes. Muy bien. Les se los mando por el chat para que se incorporen, por favor. Y también se los estoy mandando por el chat de. De WhatsApp. ¿Verdad? Así que agréguense, por favor. Entremos al enlace. Y contesten la pregunta. ¿Cuál es tu estado de ánimo hoy? Pueden agregar hasta tres estados, ¿verdad? Tengo sueño, tengo hambre, tengo frío. ¿Verdad? Así que les va a aparecer esta ventanita, así como, como la vez pasada, ¿verdad? Donde ustedes pueden escribir sus estados de ánimo, ¿ok? Así que les pido el favor que participemos, ¿verdad? Participemos todas y todos. Ahí solamente el que se acaba de incorporar, solo una contestó. Pueden poner hasta tres, ¿verdad? Tengo hambre, tengo sueño, tengo frío y ya participa. Ok, aquí lo estoy volviendo a poner, Maurice. Solamente una persona ha ingresado. Ok, animada, feliz y motivada. Dice, ya tenemos dos. Veamos. Excelente, ¿verdad? Hay que tener. Yo tengo cinco. Cinco de dieciocho. Vamos. Por lo menos tienen que haber 15 personas para que podamos iniciar. Veamos. Participen, participen. Ok. Muy bien, quiero dormir. Dice yo también, pero nos toca estar todavía aquí. 50 minutos. 50 minutos. No se preocupen. Pero va a pasar volando. No se preocupen. Ok. Muy bien, con ganas de aprender. Dice. Estoy cansada con frío, dice. Pensativa, dicen por acá. ¿De qué estarán pensativos? Digo yo. ¿De qué será? Soño lento. Estresado. ¿Quién andará estresado hoy? Le vamos a mandar ahí para que se desestrese. ¿Verdad? Le vamos a mandar ahí este. ¿Cómo se llama? Un video para que se relaje. Muy bien. Tengo 12 personas con tres más y comenzamos. Veamos. 12 personas. Veamos, veamos. No puede ser. Ya hay 19 personas y solo 12 se han incorporado. Recuérdense que no cerrar la ventanita porque después de esto viene la dinámica de las tres preguntas. ¿Verdad? Ok. 13. Veamos. Nadie se quiere ganar la cesta de frutas puntuales. Qué barbaridad. Tan buenas que son las frutas. Andrés no la quiere ganar ahora. Sonia ya entramos. Moris. Ajá, don Leopoldo. Hasta ahora que lo vuelvo a ver, miren. Ya entró Leopoldo. Ajá, don Leopoldo era el que me faltaba, ¿verdad? Eduardo, Luis, Brenda, perdón, Breni. Naomi. Dos más e iniciamos. Ajá. Veo que hoy han venido con pena, hermano. Hoy sí. Lo siento con pena. Catorce. Catorce. Uno más. Ay, yo también tengo hambre. Ustedes esperan el fin de semana y espero el jueves. Estamos esperando a que llegue el jueves, ¿verdad? Para irnos a descansar. Bueno, vamos a empezar en vista que solamente catorce personas se han incorporado. Pero vamos a iniciar. Recuérdense que a continuación es necesario que usted introduzca su primer nombre y su primer apellido. Hagámoslo rápido, por favor. Su primer nombre y su primer apellido. Tengo once y eran catorce. Veamos. ¿A quién le habrá tocado la sandía? Tan buena que es la sandía. Once. Veamos. No se dejen ganar, señores. El grupo anterior estaba participando más. Ajá, ya tenemos dos. Se me faltan dos más. Por lo menos para atender a los catorce que se, que iniciaron. Ok. Bueno, me estoy tardando más de lo debido acá. Sí. Bueno, vamos a iniciar entonces. Si, no sé qué les pasó a los otros dos, ¿verdad? Que ya se habían incorporado. Vamos a iniciar. Recuérdense, la misma dinámica. Tres preguntas. Quince segundos para contestarla. Quien conteste más rápido, puntea mayor puntos. Y así sucesivamente. Veamos. Primera pregunta. Comenzamos. ¿Qué crea la combinación de la función indirecto con lista de validación? Veamos. Cinco segundos. Veamos. Veamos. Veamos la respuesta correcta. Es dinamismo. Recuérdense que eso estaba en el primer bloque de la teoría que vimos ayer. Dinamismo. O sea, dinamiza. Eso lo dije varias veces yo, ¿verdad? Cuando estábamos viendo esta parte de la teoría. Vamos a ver quiénes son los primeros en marcar y quién fue el primero, el más rápido. Veamos. Ok, la más rápida fue Naomi, ¿verdad? Ok, luego sigue Rafael. Por allá sigue Ninian, Jonathan, Wendy y Watson. Vamos a ver quién es Watson por ahí. Vamos a preguntar después. Vamos con la segunda pregunta. Muy bien. 15 segundos para contestarla. ¿Dónde se personaliza el nombre de las celdas? 10 segundos. Tres, dos y uno. Se acabó el tiempo. Veamos. ¿A dónde es? En cada celda. No. En cuadro de nombre, ¿verdad? Y en ficha inicio no se puede tampoco. Veamos. ¿Cómo quedó este puntaje? Me interesa saber qué pasó aquí. Veamos. Jonathan García va. Fue el más rápido ahora. Ninian se logró punter en el segundo lugar y Watson en el tercero. Es que Watson ya vivió. Por ahí va algo cerca. Vamos a ver. Ay. Se me olvidó colocarla. Ay, Carla. Ok, muy bien. Seguimos con la última pregunta. Vamos a ver. Esto nos va a decir quién es el ganador de este día. Tienen 15 segundos. Recuerden. Cuando hablamos de F1, C1, es un argumento, es un argumento que nos referimos a. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Terminó el tiempo, chicos. Veamos. El F1, C1, 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 si se recuerdan, se los mencioné varias veces, que era el valor lógico, si este era falso. Vamos a ver quiénes contestaron correctamente y veamos el pódium para quién es. Ajá. Veamos. El más rápido fue Mori, ¿verdad? Pero el ganador por el puntaje fue Jonathan. ¿Dónde está Jonathan? Hazte presente. Está por ahí. Así que. Vamos a dar la. No, pero bueno, Fernando. No puedo. Por eso no he activado la cámara. ¿Verdad? Ah, ok, ok. Está bien. Un aplauso por el compañero, ¿verdad? Así que felicidades ahí al compañero. Reciba sus aplausos virtuales. Gracias por participar. Y bueno, y a todos, ¿verdad? Recuérdense que tenemos que poner más énfasis en lo que está. Estamos aprendiendo y en lo que estamos viendo porque es importante que nosotros tengamos la teoría a la mano. Recuérdense de mis palabras. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy y créanme que hoy les traigo un archivo de Excel solamente para que lo trabajemos. Ok, vamos a hablar, vamos a hablar sobre el tema funciones independientes, pero de esas funciones independientes vamos a ver tres y vamos a ver su sintaxis, cómo es su uso y los argumentos que estas necesitan para poder funcionar. Entonces, el objetivo es dar a conocer a los participantes el uso, sintaxis y argumentos de las funciones independientes en su manera simple. O sea, no hay método de casos en este caso, pero nosotros hemos puesto, bueno, yo he puesto un par por ahí que espero les, les facilite funciones independientes del tema de hoy. Vamos a ver tres funciones importantes, sí, las funciones que vamos a detallar son uno, la función coincidir, sí, la función concatenar y la función sustituir. Pregunta, ¿Quiénes de ustedes ya visualizaron la información que se encuentra en la plataforma? Veamos. Muy bien, Mimiel. A ver, los demás. Debemos de buscar el tiempo, ¿Verdad? Para desarrollar la teoría que se encuentra allá y no y venir aquí a esta clase, ya sea a debatir, a concluir o a externar alguna duda, ¿Verdad? Recordemos eso que es importante. Muy bien, entonces vamos a ver estas funciones, ¿Verdad? Donde, de manera independiente, cómo estas funcionan, cuál es su acción básica, pero yo traigo un ejercicio por ahí donde vamos a combinar estas con otras funciones, ¿Sí? Y lo que nos va a ayudar esto es a automatizar el trabajo en Excel. Eso es lo que nosotros andamos buscando, ¿Sí? Entonces, buscar, coincidir, concatenar y sustituir. Muy bien. Pregunta. La función coincidir. ¿Alguien de ustedes me podría decir en qué va orientado, por ejemplo? ¿Sí? ¿Alguien que pueda abrir su micrófono y nos pueda compartir? La teoría es corta. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, Mimiel. Diga. Entiendo yo que la función coincidir es coincidir en la búsqueda de posición de una celda o dato específico dentro de un rango. Correcto, ¿Verdad? Lo dijo usted técnicamente y así como usted lo dijo, así es. O sea, nosotros tenemos un rango, ¿Verdad? Eh, una celda, eh, de rango, eh, celda seleccionadas continuas, perdón. Entonces, a estas Excel les da una posición. Entonces, si nosotros ponemos el número a buscar, Excel nos va a decir en qué posición se encuentra esa, ese número. Si lo encuentra. Y pasa algo peculiar cuando no lo encuentra. Estamos. Entonces, en ese sentido es en el que vamos a trabajar. No es nada del otro mundo. Y vean que nos puede ayudar en algún momento determinado a ubicar algo. ¿Sí? Ahora bien. Eso sería por un lado la parte de coincidir. ¿Sí? Veamos. Coincidir busca un elemento determinado a un intervalo de celdas y después devuelve, oiga bien, la posición relativa en el rango. ¿Sí? En este caso, ¿Sí? En este caso, nosotros lo que vamos a asumir es que todas las, las celdas posicionadas están en orden horizontal. No la he probado en vertical, fíjense, pero se los dejo de tarea. Cuando vean el ejemplo. Entonces la sintaxis es la siguiente. Veamos. La sintaxis es igual a coincidir. Y se abre paréntesis. Y se dice valor buscado. Esta, esta coma que está acá no es una coma para muchos de ustedes, sino que es un. ¿Un qué? Punto y coma. Correcto. Luego seleccionamos la matriz donde se va a buscar. Otro punto y coma. Y luego el tipo de coincidencia. Y vamos a ver qué es el tipo de coincidencia. Y por último se cierra el paréntesis de la función coincidir. Entonces veamos qué son cada uno de ellos. El valor buscado es obligatorio. Y es el valor que andamos buscando. La matriz buscada es obligatoria también. Y es el rango de celdas de donde vamos a tomar para encontrar, para realizar la búsqueda. Y el tipo de coincidencia es opcional. Vamos a ver la siguiente tabla donde se muestra esto de lo de la coincidencia. El tipo de coincidencia es si ponemos uno o no lo ponemos. El tipo de comportamiento de coincidir dice que encuentra el valor, el mayor valor, que es menor o igual que el valor buscado. No se me vayan a lenguar la traba por acá. Escuche bien. La función coincidir encuentra el mayor valor, que es menor o igual al que usted está buscando. ¿Alguien que me pueda explicar esto? ¿Alguien que lo haya entendido o cómo lo haya entendido? Veamos. ¿Cómo lo entienden ustedes? Repito, dice la función coincidir, cuando se le pone el uno o no se pone nada en esa parte. Dice que la función coincidir encuentra el mayor valor. ¿Qué es menor o igual al valor buscado? A ver. Me voy a detener ahí dos minutos y pregunto. ¿Se entiende eso o cómo lo entienden ustedes? Veamos. ¿Carla? Yo pensé que me iba a decir la respuesta. Yo no me acuerdo yo. Fíjense. Ok. ¿Sí? Vaya, vamos a ver. Le voy a poner un ejemplo. Pues vaya. Bueno, yo le puse el valor uno, sí, en la función y estoy buscando el valor setenta y cinco. Ajá. Pero en la matriz. O sea, en la tabla que yo tengo el rango de celdas seleccionadas. Yo tengo 11, tengo 11, tengo 18, tengo 40, tengo 50, tengo 70, tengo 74. Y tengo 80. Y tengo 80. Veamos. ¿A quién ando buscando yo? A 75. ¿Y dónde está 75? ¿Y dónde está 75? ¿Y dónde está 75 aquí? Tiene que estar entre 74 y 80. Pero la teoría me dice que si yo le pongo el 1 o no lo pongo, dice que me va a buscar el mayor valor que es menor o igual al valor buscado. ¿Y quién es el mayor valor que es menor o igual a 75? 74. Correcto. Entonces, me encuentra uno que no es el valor de búsqueda, sino uno cercano. Por eso decimos que si le ponemos el 1 o no se lo ponemos, me va a buscar, si no está el que yo ando buscando, me va a buscar el mayor valor del que es menor o igual al que yo busco. No sé si se entendió. Esta es una de las partes más complicadas de esta función. ¿Sí? Pregunta. ¿Se entendió? Allá Ana dijo 74. Correcto. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Hola? Vengan, dicen los cuetes. ¿Sí? ¿Se entendió? Solo aquí me voy a detener, porque ya de ahí me voy a los ejercicios. Por eso lo estoy, me estoy deteniendo acá. Ahora, si yo le pongo cero en el parámetro del tipo de coincidencia, dice que encuentra el primer valor que es exactamente igual. Y en este caso, si yo le hubiera puesto, estoy buscando 75. ¿Qué creen que me hubiera dado aquí? De resultado. Cero. Correcto. ¿Por qué me da cero? Porque no lo encontró. Porque no está dentro del rango que está acá. Entonces. Y si le ponemos menos uno. Encuentre el valor más pequeño que es mayor o igual que el valor buscado. Y aquí, ¿Cuál me va a dar de estos dos? Es lo contrario de cuando le puse uno. Si aquí me dio setenta y cuatro. Cuando le puse uno. Cuando le ponga menos uno. ¿Qué me va a mostrar? Exacto, Maurice. El ochenta. Porque es el, el valor más pequeño que es mayor o igual del valor buscado. Setenta y cinco. El mayor de él es ochenta. Sí. Sí. Entonces me va a mostrar el ochenta. Ah, ok. Sí. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces. Coincidir, dice, devuelve la posición del valor coincidente dentro de una matriz. Ah, entonces yo tengo por ejemplo acá una matriz que dice A, B y C. ¿Qué? Ah, entonces indirectamente Excel me le pone un número a ese rango. ¿Qué me le pone? Uno, dos y tres. Miren. Bien. Entonces. Si uso esta fórmula. Coincidir. Y vean que le pone el parámetro cero. O sea, exacto. ¿Qué me devuelve esto? Ah, ya vieron la respuesta, pero. ¿Qué me devuelve? El dos. El dos. ¿Qué significaría, Marisela? ¿Qué significaría ese dos, Marisela? O alguien que me conteste. La posición. Me va a decir que la posición de donde, de la búsqueda que yo estoy realizando está en el, en el dos, en la posición dos. El A está en el uno, el B está en el dos. Miren. Entonces, este dos es la posición relativa que tiene B en este arreglo. Y con este cero le estoy diciendo que sea exacto. ¿Sí? Que sea exacto. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Voy a abrir aquí. Voy a, voy a dejar el A, la fila 1 y le voy a poner. A, B, C, D, E, F y G. ¿Sí? Aquí no hay ningún número. Miren aquí arriba. ¿Sí? No hay nada. Ok. Entonces, voy a buscar una letra. Entonces, yo le voy a dar igual. Coincidir. El valor buscado. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el valor de H. Vamos a buscar H. ¿Y dónde está esa matriz de búsqueda? Acá. Si yo le digo que la quiero exacta, le pongo cero. Y cierro el paréntesis. Si le doy enter. Me dice. Un error. ¿De qué? Ahorita le digo. Este código siempre se me olvida. Código de error. De Excel. Numeral N. B, C, D. Se me olvida aquí que es. Es un error. Donde el valor. No hay ningún valor disponible. Dice. Vean. ¿Sí? De eso. De eso se trata. Entonces. N, D me dice. Porque no se encontró el valor de búsqueda. Ok. Ok. Va. Veamos entonces ahora G. Y que sea exacto. ¿En dónde está? ¿En la posición cuál? Siete. Correcto. Posición. Posición. Sí. Ok. Sí. Si yo buscara la letra C, por ejemplo. En minúscula. O mayúscula. Me va a decir. Tres. O sea que Excel lo que hace es que aquí me pone un número. Miren. Sí. Esto que acabo de poner yo acá arriba. Es algo que lo hace Excel de forma invisible. Miren. Sí. Yo estoy buscando la letra C y está en la tercera. Posición. Sí. Para eso me está. Me está funcionando esto. Ahora. Veamos. Si yo pongo A, C, D, E, G, H, J. Veamos ahora. Algo. Voy a buscar. La letra C ya cambió porque ahora está en la posición dos. Pero y si buscara la letra B, por ejemplo. Así como está con la con tipo de coincidencia cero que me va a tirar. A ver. Error. Me va a dar el error N pleca D, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se encontró. Ahora. Pero ando buscando a B. Pero si yo le pongo uno o no se lo pongo. ¿A quién me va a mostrar ahorita? A. Veamos. A. Correcto. A la posición uno. Y si le pongo menos uno. A la posición dos y otra C. Ahí nadie me dijo. Ya ven. Ustedes no están. Ojo del Cristo. Aquí dice que tampoco se encontró. Aquí hay un claro detalle de que en la coincidencia, cuando va a ser así, tiene que estar. ¿Sí? Cuando sea negativa. Por ejemplo. Yo le puse B, pero B no está. Entonces, si le pongo E. ¿Ven? ¿Qué pasa ahí? No me lo está tomando como, como una coincidencia. Y E sí está. Tendría que mostrarme a G. ¿Verdad? Ahí está, miren. Bien. Pero si yo le pongo F, por ejemplo. Vean. Aquí como no se lo puse. ¿Qué pasó? Encontró el inmediato superior. F. Y ahora sigue G. Pero me puse el menor. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con la posición. ¿Verdad? Sí. Veamos. Ok. Ok. Seguimos entonces. Coincidir no distingue. Aquí dice que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Pero cuando yo lo hice con minúsculas me funcionó. Y aquí está el valor. Dice que no puede encontrar una coincidencia. Me devuelve. Me devuelve el valor. Pleca. Pleca. N. Pleca. A. Sí. Esto lo van a poder leer en su momento. ¿Verdad? Y por aquí están los argumentos. Vamos rápido con el de concatenar. Aquí no quiero detenerme mucho. Concatenar es. Combinar. Unir. Sí. Es una función que une una serie de cadenas. Sí. La sintaxis es bien sencilla. Es igual. Concatenar. 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 Y dentro de los paréntesis. Los diferentes textos. Pero los textos uno. Texto dos. Pueden ser celdas. Que hagan referencia. A un contenido que tengan en específico. Sí. Por acá está un ejemplo. Bueno. El ejemplo lo voy a hacer ahorita. En la. En la máquina. Y la función sustituir. Lo que hace es que tenemos. Igual sustituir. Tenemos el texto. Sí. Vamos a ver qué es. El texto original. El texto nuevo. Y el número de ocurrencia. Sí. Entonces. El texto es obligatorio. Y dice que es el texto. La referencia. Una celda. Que contiene el texto. En el que se desea sustituir. Por ejemplo. En a uno. Tengo una oración. Y de ahí. Quiero sustituir. Una palabra. Sí. Entonces. A uno. Sería. Eh. El texto. Luego. El texto original. Sería. El texto. Que deseamos sustituir. Sí. La palabra. De la oración. Que queremos sustituir. El texto nuevo. También es obligatorio. Y. Ese texto. Es el que va a reemplazar. El anterior. Por ejemplo. Yo tengo la oración. La vaca. Da mantequilla. Por ejemplo. Ese es el texto. Este que está acá. El texto original. Tendría que ser. Mantequilla. Y el texto nuevo. ¿Cuál creen que debería de ser? La vaca. No da. No da mantequilla. Da. Leche. Entonces. Sustituimos ahí. Texto nuevo. Como leche. En el número de coincide. De ocurrencia. Perdón. Es opcional. Sí. Y vamos a ver. De qué se trata esto. A continuación. Yo les voy a compartir. Un archivo. De Excel. Ok. Se lo voy a compartir. En. Como se llama. En Zoom. Y también. Se lo voy a compartir. En WhatsApp. Sí. Bueno. Este. Revisen. Y ahorita se los mando también al WhatsApp. Ya lo recibieron en en el. WhatsApp. Ok. Sí. Muy bien. Voy a abrir mi archivo. No. Porque. El mío. Es diferente. El de ustedes. Es. Muy bien. Las primeras, ustedes van a hallar un Excel con tres, con seis, este, hojas, ¿Sí? Las primeras tres son las hojas que aparecen en la, en lo que es la plataforma, coincidir, concatenación y sustituir, ¿Sí? Solo que aquí les dejé unas ayudas, yo, ¿Ok? Y en coincidir dos, concatenar dos y sustituir dos, vamos a trabajar ahorita. Ustedes lo tienen bien en vacío. Los primeros tres no los voy a tocar, ¿Verdad? Los segundos, si se los voy a, los vamos a explicar. Este primero. Vámonos a coincidir dos, por favor, ¿Sí? Les voy a dar la fórmula. Así que pongan mucha, mucha atención. A ver, nosotros podemos generar esto que estamos viendo a continuación usando también listas de validación. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver. Por acá yo tengo una tabla, que si la selecciono toda, esta tiene un nombre específico. ¿Sí? Se llama tabla uno. ¿Ok? Tabla uno. Entonces, yo acá tengo las palabras, estas palabras, y tengo los idiomas. Miren. Tengo la palabra y tengo el idioma. Entonces, aquí estoy haciendo una combinación de algo que se llama índice. Usted ya lo vio. Si no mal me recuerdo, en Excel intermedio. Y creo que se vio un poco en, si no mal me recuerdo, en Excel básico. No, en Excel intermedio lo vio. ¿Sí? Entonces, vean lo que se está haciendo acá. ¿Sí? Yo voy a seleccionar una palabra. Primero, antes de entrar a esto. ¿Cómo hago esto, señores? Pregunta. ¿Cómo hago eso? Con validación de datos. Muy bien. ¿Sí? Lo que yo hago es que selecciono esta celda. Me vengo a datos y aquí en validación, selecciono la lista origen, que en este caso es las palabras en español. Amor, felicidad, solidaridad, empatía, sinceridad, cielo y salud. ¿Ok? Bien. Y esta otra se hace de la misma manera. Solo que, ¿a quién me voy a ocupar acá? A los idiomas. Inglés, catalán, esperanto, italiano y gallego. ¿Sí? Esos son los que vamos a ocupar. Ok. Entonces, entendido esto, me voy a dedicar a explicar la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula. Miren. 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 Esa es la fórmula. Y lo que dice es lo siguiente. Vamos a iniciar combinando. Lo que a nosotros nos interesa es desde aquí en adelante. Miren. Un coincidir, dos coincidires. ¿Sí? Primero, ¿Con quién tiene que coincidir? A ver. Con. La palabra. ¿Sí? Este coincidir. Este primer coincidir. Voy a empezar por ahí. Para que después entiendan lo del índice. Este primer coincidir es para esto. Miren. Y el segundo coincidir es del idioma. ¿Sí? Es para esto. Lo voy a remarcar para que usted lo vea bien. ¿Sí? ¿Sí? Mira. Profe, ¿Y usted cómo sabe eso? Ah. Dígame. A ver. El índice. En otras palabras, lo que me va a devolver a mí es una posición. ¿Y cuál va a ser al final esa posición? ¿O qué me va a devolver al final de esa posición? La traducción correcta que coincida entre la palabra en español y el idioma que yo estoy seleccionando. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿Qué es lo que sucede acá? Comenzamos. Tabla uno es todo esto. Miren. ¿Sí? Tabla uno. ¿Sí? Y luego decimos acá. Inglés. A gallego. Esto. Ustedes ven acá. Esto que estoy subrayando ahorita. Es desde acá hasta acá. ¿Sí? Por eso dice desde inglés, que es inglés, dos puntos, gallego, que es el último idioma. Entonces, le estoy diciendo primero que me ayude a coincidir con la palabra en español. Por ejemplo, felicidad. Esto es felicidad. ¿Ok? Es toda esta. Toda esta es la que corresponde. Entonces, aquí entra el primer coincidir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tomar la palabra en español. Aquí está, miren. Español. Luego, me le estoy diciendo, óigame. Después de que recibe el, el, la tabla completa que sería desde low hasta seude. Entonces, me va a buscar la coincidencia en español, que aquí es felicidad. Ahora bien, la siguiente coincidencia es para coincidir en qué? En cuál de los idiomas, desde inglés hasta gallego, ¿Cuál va a seleccionar usted? Ah, usted seleccionó inglés. Sí, aquí está, entonces es esta columna, miren. ¿Y dónde hace la intercepción? La, en la columna. A ver. ¿En dónde hace? Hola. ¿En dónde hace? En la palabra. Happiness. ¿Verdad? O sea que, aquí, esto es lo que me vas a mostrar acá, con esta función. Miren. ¿Sí? Estamos. Entonces, ya combiné la función índice, que me va a ayudar a ubicar a través de las coordenadas que yo le dé, lo que yo ando buscando. ¿Y a quién ando buscando? A la palabra felicidad, que está en español, pero la quiero en inglés, que está en la, en la primera columna. Ah, profe, pero, ¿Y qué tal si yo no hubiera pedido inglés y hubiera pedido italiano? Entonces, sería lo mismo. Aquí no cambia. ¿Sí? ¿Qué es lo único que va a cambiar? La traducción. ¿Sí? Así es que, les pido que, por favor, le tomen una captura a esta función, para que la puedan realizar. Y se las estoy dando, para que ustedes la practiquen. ¿Sí? Estamos. Y la he explicado, de tal manera que ustedes puedan entender. Diga. Yo ya comprendí, pero lo que no entiendo es el último coincidir. Que está la, el dato, que si quiere buscar el rango, pero luego está este otro rango, hay dos rangos. Esa parte no entiendo. Esa parte no entiendo. Esto, vaya. Veamos, ¿Qué pide coincidir? Coincidir. Coincidir. Pide un valor buscado, una matriz y un tipo de coincidencia. Entonces, le estamos dando el valor buscado. Luego le estamos dando la matriz de búsqueda. Esta es la matriz de búsqueda. Mira. Todo eso en la matriz de búsqueda. ¿Por qué? Es de la tabla uno. Quiere los, está buscando los encabezados donde está inglés hasta gallego. O sea, esto es un solo. Aquí, aunque haya una coma, un punto y coma, no es otro argumento, sino que es el mismo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿Saben en qué, en qué, en qué podemos entender que es un solo argumento? En esto, miren. Ahorita se los enseño. Estamos hablando de este. ¿Sí? Vean los, vean el corchete que se abre acá. Es este corchete que se cierra acá. Entonces, esta es una sola expresión. Y aunque aquí adentro hayan puntos y comas y dos puntos, siguen siendo de la misma expresión. Por eso aquí es el, la primera es el valor de búsqueda. Luego esto, todo esto es el rango de donde se va a buscar. Y este es el tipo de coincidencia. ¿Sí? No sé si le contesto su pregunta, Nimi. ¿Sí? Ok, entonces, tenemos que acordarnos de esto. Vean, el valor buscado, lo vimos en la lámina. La matriz de búsqueda y el tipo de coincidencia. Ahora, en índice. Igual, índice. ¿Qué necesita? La matriz y el número de fila y el número de columna. Ah, mire. Veamos acá. Sí. El primero dijimos la matriz, ¿verdad? Entonces, aquí. En el índice. Esto. Es la matriz. Este me dice la fila. Y este me dice la. La que. Las columnas. Mira. Me dice una pregunta, no sé. B3. ¿Qué B3? ¿Morris? Hola. Es la intersección que usted mencionó, que estaba preguntando. Ah, sí, sí, sí. Era esta, ¿verdad? La celda. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, aquí contestamos que para el índice necesitamos el rango, que es toda la tabla, ¿verdad? Que es desde inglés hasta gallego. El coincidir de la fila es el, el, la palabra en español y el coincidir acá que nos busca la, la columna para hacer la intersección y poder mostrarnos la traducción, ¿sí? Espero que hayan copiado el, la función, ¿verdad? Y seguimos con el otro elemento. Vamos con concatenar dos, ¿sí? Tenemos una tabla, ¿sí? Y tenemos que me han pedido que formulemos el nombre completo de la persona. Ok. Aquí lo voy a hacer de una forma normalmente convencional, que es el de el concatenado con el signo. Ponemos igual el nombre. Ponemos el símbolo de concatenación. Yo lo que voy a hacer es abrir unas comillas y hacer un espacio. Y luego cierro comillas después del espacio. Y vuelvo a concatenar con B2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me va a dar como resultado esto? Vean. Me va a mostrar a José Mendoza. ¿Sí? Veamos. Ahí está. ¿Sí? José Mendoza. Miren. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Esto es en la forma de una operación con el signo Ampersone. Miren. Este es el signo que mucha gente casi olvida y se llama como, se llama Ampersone. ¿Sí? 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 Ahora bien. Me han pedido. ¿Sí? Que les genere el correo, el correo electrónico a partir de su primer, su primer apellido, punto, su primer nombre. Y tiene que terminar con arroba, arroba, permítame, arroba, service online, punto net. Así tiene que terminar. ¿Sí? Con esa dirección. Miren. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo hago la concatenación acá? Muy fácil. Vamos a abrir el signo igual y vamos a poner concatenar. Miren. Concatenar. ¿Sí? Entonces vamos a concatenar el primer nombre. Perdón, el apellido y el nombre. Entonces, ¿Cómo los concateno? Me vengo acá y le digo. Primero que sea Mendoza. Luego punto y coma. Me dijeron que tenía que tener un punto entre el apellido y el nombre. Entonces le pongo comillas, punto, comillas. ¿Sí? Y por último, el nombre. ¿Sí? Ah, aquí tengo que poner punto y coma el nombre. Y por último, como es concatenación. ¿Sí? Arroba service online punto net. Arroba. Esto lo tengo que hacer entre comillas. Dobles. ¿Sí? Arroba. Service online. Y cierro comillas y cierro paréntesis. Y automáticamente eso que me va a hacer. Me va a tomar el nombre, el apellido Mendoza punto el nombre José. Arroba. Y le va a agregar lo que yo le puse. Entonces le damos enter. Y ya me lo colocó. Miren. ¿Sí? ¿Sí? Solamente es para unificar. Pero ahí ustedes ven algo bien raro, ¿verdad? ¿O no? No lo ven bien raro ese Mendoza punto José. Los correos electrónicos por lo regular se escriben en. En minúscula. Entonces voy a agregar otra función que no viene dentro del paquete que teníamos que ver ahora. Pero le va a servir bastante. ¿Sí? La función se llama. Entre paréntesis. Pongo todo lo anterior y pongo minus. O minuc. Minusc. Y eso convierte todas las letras de la cadena en minúscula. Mira. ¿Sí? Y esto ya lo pueden hacer ustedes bien fácil. Haciendo un. ¿Qué? Un arrastro. Y automáticamente le creé los correos electrónicos empresariales a mis empleados. Miren. Si ustedes visitan o tienen TikTok, por ahí pueden encontrar un video parecido a este. La mera coincidencia. La. El hecho de que sea parecido es mera coincidencia. ¿Verdad? Muy bien. Entonces la. La. La fórmula para esta. Es. Esta que están viendo a continuación. Y la del correo es esta. Miren. Es esta. Ok. Para los que les. Se les cuesta por ahí. ¿Verdad? Este. Yo trato la manera de compartirles. Los. ¿Cómo se llama? Los. Los códigos. De la. De las mismas. Para que ustedes puedan. Las puedan utilizar. ¿Verdad? Por aquí lo voy a dejar. Y vamos con el último. Este. Se los dejo a ustedes de tarea. Para que lo puedan terminar. Ok. Ya están en sustituir dos. Díganme. Y con eso termino. Estamos en sustituir dos. Ok. Vean. La función sustituir. Como lo dijimos. Reemplaza un texto especificado. De una cadena. En una cadena de texto. ¿Verdad? Entonces. Casi igual. A sustituir. A perdón. A concatenar. Se. Ocupan textos uno. Y textos dos. Etcétera. Por ejemplo. Acá. En esta parte de acá. Ustedes van a introducir la fórmula. Y en este les va a decir. Si está correcto. O no. Ok. Permítame un momento. Hola. Muy bien. Veamos cómo se haría esta. Por ejemplo. Igual. Sustituir. Sustituir. Dice. ¿Quién? ¿Cuál es el texto? El texto es el. La celda del original. Miren. Ponemos un punto y coma. Vamos a sustituir del texto original. La palabra. Mamá. Y se lo vamos a sustituir. Con el. Con la palabra papá. Sí. Entonces. Cerramos acá. Y tendría que decir. Mi papá. Me mima. Y aquí dice que. Está bueno. Sí. Entonces les voy a dejar de tarea. Estos dos a ustedes. Verdad. Y. Trabajan estos tres que están acá. Yo les dejé por ahí esto. Así que espero que lo puedan desarrollar. Sin ningún problema. Ok. Preguntas. Preguntas. Ok. Hay alguna duda. Algo que. Que se nos. Que se nos haya pasado por alto. Revisen. Verdad. La información. Que se les ha provisto. Por acá les estoy compartiendo. Ya lo que es. El enlace. La asistencia. Por favor. Recuerden. Llenar la verdad. Es. Es algo importante para mí. Pues poder llevar el control. De ustedes. A través de. Este. Este formato. Verdad. Y poder darles un mejor seguimiento. Verdad. Así es que. Si no tenemos dudas. Verdad. Nos vamos a quedar hasta ahí. Les agradezco mucho. La atención prestada. Su participación. Verdad. Dentro de lo que es. La clase. Espero que les haya gustado. Como hemos trabajado. El día de hoy. Verdad. Y. Pues nos veríamos. El día de mañana. Ok. Así que les deseo. Feliz noche a todos. Vamos a descansar. Verdad. Y el día de mañana. Será otro día. Así que. Feliz noche. Y bendiciones para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita. Buenas noches. Gracias.